Ejjote que dios Me trae mi abuela No mames, avisenme Nooo Chino wey, siento son chino Ayy Yo Bad Bunny Bad Bunny me desprecio No, pero chino Bad Bunny humilde me regalo sus cosas Ay no Easy kill No, no es cierto Te van a follar Ay neta wey, que puto naco eres Te mataron Ah 911 cumplió su función Ey 911 se hizo wey Ay wey Ay palo Si quieres que no te enzona wey No hay pedo No te mueres Ay Palo Ay palo ya te moriste wey Que vi Se cagó Perdón wey Ay ya 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 porque gana una ya se les dio Ya se cree la verga la primera que gane la noche Si wey Traime a puta Ya te cree wey Te van a matar y un paquete ¿Por qué mataron a 911? No, 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 no No, no, no No me son de esas Hija de puta se me escapan Así es Pablo Así es y te mato a mi Chica no, no ves ¿Cómo ves? PEDO Ahora estás Me ataca de dos lados 911 ocupo tu apoyo Alguien te muerto wey Menudo Hola verga Mad Bunny baby Quedaste bien tieso ¿Ruleon? ¿Ruleon se murió? ¿Ruleon se murió? Ah no y sigue vivo Agua cabrones Estas madera que... Hola verga Se juntaron los mismos cielos Buena decisión chino 6 de vida 6 de vida Aguantense 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 No mames, que pido con este ataque inesperado Hola Pablo, hola Oliver, adiós Oliver Ay pendejo palo Si, palo Juego palo, como te sientes No mames, no le dije No mames Me robó la kill el puto polvo Las dos No mames, como no te di esa mierda Me mata, me mata 911, ayúdame Ayúdame 911 911 911, me estás yendo por la emergencia real Se te está doyendo bien pendejo Se hace pendejo Se va a aventar el hat Apenas si puede sobrevivir a la zona Ya ves, se quedó encerrado Ay, déjalo Ay, déjalo No, ahí ahora me puedo 911, help me Help me, please Dime que llegó a tiempo Dime que llegó a tiempo Ay, este pendejo Ay, no, no te voy a hacer nada No mames, güey, que naca No te voy a hacer nada, procede a matarla Si llegó a tiempo el 911 A ver qué vas a hacer con pinches peces, mira Ay, güey Cómete los pueblos Ay, no, no te voy a hacer nada Palo Palo, palo Palo Palo, dame tu ano 93 Palo, dame tu ano Qué pedo 911 No mames, avísenme Avísenme, avísenme, hay un güey aquí, aguas No mames 911 No sé Ya estás muerto, güey Ya, güey Aguas macano, 911 Solo tienes que contratar, bro ¿A cuándo sale Laura? 12 mamadas No, ya te enviaron, güey Ya despídete de tu familia Ve haciendo tu famosa de los que se mueven por aquí Ay, qué mamá Todavía se te para esto ¿Qué hace, güey? Dime un like, ¿no? En la página de los 211 No, puta la fregada No me salvaste ni una mes, güey Ni una vez, güey ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ni una mes Ni una vez, güey Ni una vez me salvaste, puto estúpido Che mal servicio No, puta la fregada